¡Ah! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí de vuelta en Ratchet & Clank y en el planeta Xilox, que lo dejamos como a medias. Vale, mantén el E2 para comenzar a volar, ¡ojo! Y se guardó perfecto, ¿no? Ah, es verdad, teníamos que volar, cierto. Vamos a pillar de todo un poco y a volar se ha dicho, vámonos. Vámonos, tenemos nuevas armas y de todo, sí señor, sí señor, estamos a tope. Además podemos aquí mejorar cosillas. ¿Hecho? ¡Boom! Aumenta la cantidad de Raritanio, este es buenísimo, este es buenísimo. Voy a por el señor Zurkon, pero a tope. De estos, y hay que echarlo, mira, hay que echarlo justo aquí. ¿Vale? A ver qué pasa aquí. Más agua, tío, más agua. Cierto. A ver, ¿se está vaciando algo o no? Todavía no. Vale, por ahí tenemos un poquito más de vida. Un poquito más de munición. Pero no tenemos aquí mucho más, ¿eh? Sí, estaría bien. Mira cómo disparan. Mira cómo disparan. Madre mía, a tope. Creo que me voy a cargar al tonto este ya, ¿eh? Ahí está. Vale, guay, guay, guay. Tú ven pa' acá. ¡Ah! ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vale, ¿dónde hay que meter este, tío? Que no, 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 no lo veo. Ah, míralo. Ahí está, colocado. Madre mía, estoy fallando. Ahí está. Venga, venga, reviéntalo. Ahí está, qué buena, señor Zurkon. Qué buena. Venga, la siguiente. Ahí la tenemos. Vale, van todas al mismo sitio, ¿no? Con lo cual la otra tendría que estar en esa parte de allí, ¿no? Imagínate. La pilla. Sube de nivel. Vámonos. Nuevas mejoras disponibles. Nuevas mejoras disponibles. Ok. Luego las vemos. Vale, guay. Seguimos. Pilla, 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 pilla. Ahí está. Mejora de nanotech. Hemos subido de nivel, con lo cual tenemos más experiencia. Vale, el otro no lo veo, pero tiene que estar por aquí. Míralo, aquí va a estar. Ahí está. De hecho, ahí está. Podemos tirar un... Esto. Ahí lo pillamos. Ya lo tenemos. Tarda un poquillo, pero bueno. Genial. Puerta principal, por aquí. No sé si voy a necesitar esto. Pero yo me lo voy a pillar de momento. Y vámonos. Un poquito más de quitones. Vale. Perfectísimo. Lo que estamos viendo es en realidad una ilusión óptica creada por la fusión de la realidad de varios universos paralelos. ¿Llevas mucho tiempo frecuentando teracnoides? ¿Por qué tiene que ser todo tan científico? Son fantasmas del más allá. Y ya. Ah, es igual lo que sea. Como crucen a este lado, se nos acaba el chollo. Vamos a por ellos. Es duro de pelar. Alguien ha pillado, ¿eh? Alguien ha pillado. Vamos, venga. Claro, es que disparan a los zurkon y se lo cargan, ¿no? Entiendo. Uh, familia zurkon 3. Genial. Ahora, igual tenemos a tres tíos, ¿eh? O sea, esto puede ser una locura. La verdad. Vale. Acabo de conseguir un raritanio. A esto, sí. A eso. Vamos. En serio, las conversaciones son muy buenas, ¿eh? Las conversaciones son buenas, señor. Se han cargado a mis colegues. Toma, toma ya. Sí, señor. Estupendísimo. Estupendísimo. Vale. El bot de batería, ¿dónde cojones está? Cierto. Habrá que buscarlo, entonces. Mejoro, ¿ves, tío? Que se me da un poco mal eso de buscarlo. Vamos a ver. El bot de batería, tío. A ver, ¿tendrá que estar abajo? Míralo, ahí está. Ven para acá, crack. Tampoco era tan complicado, ¿no? No hay ningún gitón, al fin y al cabo, por aquí, ¿no? Ni uno. Seguro que me lo pasa. Para adentro. Vale, a ver qué hace esto. A lo mejor esto succiona todavía más. ¿Y este tío gordo? Vale, 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 ya. Mierda, 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 mierda. ¿Lol? ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No puedo ir por ningún sitio. Estoy muerto. Lolo, 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 lolo. Esto está muy ajustado, ¿eh? No, no me lo creo, tío. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Tenemos que ir más rápido y no... Eso me pasa por haber pillado las... La vida y esa mierda, tío. Hay que girar la manivela para hacer bajar el agua. ¿Qué manivela? ¿Qué manivela? Esta manivela, vale. No. Pilla. Mira, tío, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Qué puto fail de mierda es ese. Qué maldito fail de mierda es ese, tío. Que lo flipo. Venga, la tercera va a la vencida, ¿eh? Madre mía, tío. Es que no sé cómo ir más rápido, tío. Por aquí puedo atajar un poco. Vamos. Hombre, en cuanto a timing, yo creo que voy bien. Ay, es decirlo para empezar a ir mal. Que viene ya, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. He perdido un poco de tiempo, creo. Tú sí que vas a quedar genial, crack. Vale, estamos ya ahí. Venga, por favor. A la primera. A la primera. En cuanto a tiempo. Vale, me falta uno, tío. Uno. Para mejorarlo completamente. Vale, y ahora nos seguimos yendo, ¿no? Por aquí, imagino. Vale, vamos a conseguir lo que nos falta ahora. A la familia Surkon a tope. Eso sí, tenemos cero de dos, ¿eh? Estos son los últimos. Ahí, ahí. Esa es la actitud, señor Surkon. No tenemos ni un raritanio, de verdad. No he pillado ni un raritanio. ¡Ueh! Venga, 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 venga. Tengo, ¿cuánto tengo de...? ¡Au! Vale, ojo, cuidado. Aparta, aparta, aparta. Vale, cuidado. ¿Cómo osas disparar a Surkon pequeño, tío? Buenísimo. Vale, ya tengo, ya tengo. Ya tengo raritanio, gente, para mejorar. Ah, que no tengo munición de... A ver, ponte. Y ahora ponte con... Este, por ejemplo. Vas a pillar fuerte, amigo. ¡Apilla, crack! ¡Au! A tomar por pull. A tomar por pull. Nos largamos. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, que aquí tienen que estar los... Hermanos. Grieta. ¿Pero grieta dónde? ¿O esto sale con retraso? Ahora. Ahora sí. Vale. A ver si recuerdo esto. Si lo subo, nada. Vale, ok. Vale, mi pregunta ahora es... ¿Qué pasa con el panel este? Ah, que es un puzzle. ¡Qué guay! Vale, vamos a hacer esto. Me encantan los puzzles estos, tío. Cago en todo lo que hable. Cago en todo lo que hable. Ahí está. Vale. Era más fácil de... O sea, yo me he complicado la vida. Lo que pasa es que creía que solamente había un panel móvil. El horizontal. Creía que el vertical estaba... Estaba sujeto y no se movía. Ese ha sido el... El error. A ver, por aquí abajo... Me cago en todo, tío. Vale, por aquí parece que... Podría ir más lento así, ¿no? Estúpido. Ok. Vale, si hago así también voy más lento, ¿no? Vale, guay. Eje, ¿a dónde ibas? Lol. Ah, que he muerto. No, joro, ¿ves? Vale, quita dos. Tampoco quita tanto. Bien. Aquí hay otro level. Guay, me gusta, me gusta, me gusta bastante. Vamos a ver. Empezamos bien. Sé que esto... Habría que taponarlo aquí. Pero... Pero ahora el problema es que si quito ese... Vale, tengo que echarlo para la derecha del todo. Bajarlo. Ahí está. Y ahí está. Hecho. Ahora. Ahora se ha activado. Pero vamos que se tenía... Vale, ¿y hacia dónde lo tengo que llevar? Me cago en todo. Supongo que es hacia arriba. No. Madre mía, estoy... Se me ha lagado, se me ha lagado. El botón. Madre mía, el botón no me iba, tío. O sea, se había quedado todo el rato en... En modo helicóptero. En modo helicóptero. Vale, cuidado aquí. Bien. Y ya estaría. Bastante rápido aquí. Me gusta mucho el modo este. Me gusta mucho porque al final son puzles. Y bueno, pues hay que pensar un poquillo. Vale, y por aquí no hay nada. Ok. ¿Hala? No me esperaba yo eso. Aquí igual luchamos contra uno de los hermanos, ¿eh? Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo? Que yo creo... A 34 minutos. Esos dos son. Justo esos dos. Activar. Vámonos. Por poquito. Lo notas. Es la electricidad estática del aire. ¿Lo notas? Es el silencio. Tres sensacionales continuos. Sí. Sí. Un verdadero dimensionador. No puedes solo abrir un agujero en los muros de la realidad. Hay que irlo oratándolo. Mira lo que le habéis hecho al sector. ¿Cuántas vidas vas a dejar que arruine Vendras solo para abrir unos cuantos portales? Es verdad, es testaruda. Difícil culparla por eso. ¿Te lo imaginas? Ver a los tuyos ahí mismo. Cerca y casi tocarlos. Pero inalcanzables. O sea, que son de otra dimensión. Bueno, se viene combate. No he podido ni beber agua. Tenía la botella nueva. Vale. Señor Surcón, te necesito. Señor Plantita. Opa, ya que va. Vamos a reventarlo. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Es que lo voy a reventar. Además que no llega. Te voy a reventar, amigo. Te voy a reventar, colega. Lo voy a reventar, amigo. Ah, que se larga. Me lo he cargado ya, ¿no? No, no, no. Todavía no se ha eliminado. ¿Lol? Venga, dame el raritanio. Opa, cuidado. Es verdad, tío. Las criaturas que quieren sacar están zumbadísimas. Venga, venga, reventad, Surcón. Es que, es que revientan, ¿eh? Es que revientan. Que tenemos cuatro. Es que de verdad es buenísimo, tío. Vámonos. ¿Me recuerda? Joder, que no me da tiempo a... Me dio... Joder. Vamos a echar al payaso este. Cuidado, que me da a mí, ¿eh? Venga, pilla, pilla. Están muertos, están muertos, están muertos. Crack. Ahí está. Lo tenemos. No, tú no sabes morir, mamá. Muerto. Me lo he cargado, me lo he cargado. Vámonos. Al límite, ¿eh? Al límite, míralo. Ahí está el payaso. Dulce justicia. Ha costado, ¿eh? Es que, en un momento, me han reventado. Llevamos 20 años esperando reunirnos con los rinfras. Me lo esperaba de las fuerzas de defensa de Polaris. Pero no de ti. Deberías entenderlo. Hombre, lo entiende. Todos los habitantes de la galaxia estarán en peligro. Supongo que tienes razón. Pero hagámoslo igual. Dimensionador. No con los rinfras. A ver, a ver. Se viene ojitos. Madre mía, ojitos. Madre mía, ojitos. ¿Te imaginas que ahora se la come? ¿Cómo? Es que no se entiende. Pero se suponía que eras mi amigo. Tú no tienes amigos. Calum. Deberíamos correr. Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo, yo creo que también. Madre mía. Bastante épico. Y ojitos, está cabreado. Qué pena que no se lo entienda. Pero bueno, dentro de lo que cabe. Es comprensible. En fin, es que la han utilizado como un simple peón. Como de costumbre. En serio, eh... Los Hurkon molan demasiado, de verdad. Los Hurkon. A por esto de aquí, ya está. Cómo no, me falta uno. Cómo no. ¿Eh? Vale, vale. Me parecía que tenía como uno. Pero se ha quitado. Un poquito injusto, pero bueno. Cuando los gémiles llegaron a nuestra realidad, eran lo bastante jóvenes como para que sus cuerpos pudieran adaptarse. Esos infras necesitan equipo protector para sobrevivir. Sin él, corren a ver peligro. Vale, guay. Bueno, tampoco te flipes, eh. Madre mía, son... Son más chungos estos, eh. Son más chungos. Ahí está el pobre Exhausti. Clank es una mochila, tío. No sé por qué, sabía que me iba a ayudar. No podré contenerlos siempre. Yo, ese teleportador os llevará a la nave. ¿Por qué lo haces? Porque sois la mejor posibilidad de salvar a mi hermana. Y es vuestra oportunidad de detener a los Inflash. E ir al planeta. Guau, guau, guau. Adiós, hermano. En fin. Madre mía, qué mirada épica. Vale, nuevo planeta desbloqueadito. Y... Y... Y vamos para allá. Venga. ¿Qué planeta ha dicho? Este, ¿no? Planeta Trump. 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 La única forma de detener a los Inflash es extraer a Vendra de vuelta. Tendremos que unir fuerzas con Nefting, que es el hermano, ¿no? Pero el hermano va a estar ahí. Yo creo que el hermano está muerto. Pero bueno. Imagino que aparecerá también. Un pantano, tío. Y bien, ¿alguna idea para encontrar a Nefting? Mis escáneres detectan una especie de señal de socorro. Pero no es de Nefting. Tal vez sea la Nebulox. Si es la Nebulox, igual nos encontramos a los robots. Y han sobrevivido. Mira. Ahí tenemos justamente un gitón de oro. Esta zona es como muy amplia. O más que amplia, como que tiene muchas alturas, ¿no? Vale. O sea, se supone que es justamente... LOL. Justamente aquí. Es que esto me suena, tío. Yo creo... A lo mejor he jugado al juego. Este tiene un loro. Es que esto yo lo he tenido que jugar. Es que me suena demasiado. Es que esto yo lo he jugado, tío. Esto me suena mucho. Que también puede sacárselos directamente al demonio. No sé si me explico. Sí, esto... Esto sí. Sí, lo de los demonios. Eso... Eso creo... Vale. Creo que esto... Creo que esto a lo mejor es del Ratchet & Clank de Play 4. Que era como una especie de... De... No de reimaginación, sino de... No sé cómo llamarlo. Tengo 105.000 gitones, ¿eh? O sea... Es que no hay ninguna nueva. Vaya mierda. No estaba el dinerito. Mira, tenemos una nueva. Tenemos una granada. Vórtice. Esta creo que puede molar muchísimo. Muchísimo. Y bueno, esto... Bueno, ya como veis, cuestan ya 75.000 y 70.000. ¿Para qué digo que tengo dinero? ¿Para qué digo que tengo dinero? Esta puede ser una chetada. ¿Estás grande y malo que tú? Dale con el correante. No me convence. No, 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 no. No, no, nada. Vale. Antes me pillo yo este. El Plasmatrón creo que hace bastante daño. Y son 45.000 gitones. Luego tenemos el tema de las mejoras. Que tengo uno solo. Así que de momento... Yo creo que debería ir ya a pillar el Infrahojas. Creo yo. Con lo cual vamos con esto. Perfecto. Y perfecto. Vale, 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 vale. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Ha sido un buen capítulo. Con algunos fails y demás. Pero bueno, tendremos que ir a los... Yo creo que... Es que vamos a ver. El tío este me suena, ¿vale? Pero no sé si me suena de juegos anteriores. O del juego de la Play 4. ¿Vale? Pero me suena muchísimo. Sobre todo el loro, todo. O sea, yo esto como que ya lo he visto. Y la zona de pantano con el tema de los nebulosos. Esto también me suena mucho. Así que... Puede ser... De ese, del juego de Play 4. O puede ser de los anteriores. De atrapados en el tiempo. O armados hasta los dientes. O el de los piratas. El de... En busca del tesoro. Que también es muy posible. Así que... No sé, tío. Se me hace un poco... Un poco raro. Bueno. El caso. Lo vamos a dejar justo por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.